¿Qué pasa chavalutis? Bienvenidos a mi canal, ay que feliz estoy, no es cierto, la verdad es que estoy normal, pero pues bueno, tal vez estamos por aquí, vamos a jugar este juegote que se llama Dunkers, hace poquito subí uno que se llamaba Touchdowners, ese la verdad es que me gustó mucho, estaba con una jugabilidad sencilla y pues entretenido la verdad, y pues me di a la tarea de buscar un par de juegos que fueran similares a ese, y pues bueno, este es de los que se acerca más y de los que más me atrajo también, de hecho este me gusta un poco más que el de Touchdowners, eso sí, está pues muy agradable, vamos a entrar para que vean de qué se trata, hay tres formas de poder jugar, puedes jugar contra un amigo, puedes hacer la misión, o jugar simplemente partidos así al azar, sin ningún sentido, pero vamos a entrar al modo de carrera, aquí podemos escoger a nuestros personajes, hay una gran variedad la verdad, pero pues aún no he desbloqueado, este, pues casi ninguno, este está bien coqueto, y este, o este que es como un mojón, o no sé qué, qué caramba, este, pues una gran variedad, un pollo por ahí, un fantasma, robot, hongos, un montón de montones, pero en este momento solamente puedo jugar con este, y con este morenazo que hace poquito que se lo desbloqué, vamos a jugar con el morenato, porque bueno, ellos son los mejores jugando al básquetbol, así que vamos a darle, tenemos que este, bueno, llegar hasta la cima, este, son como diez temporaditas, se podría decir, y así ya, este, pues nos ganamos el trofeo loco, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ahí voy a jugar contra mí mismo, este, bastante fácil, la verdad, jugar, solamente, este, hay que hacernos para atrás y para adelante, ajá, y este, la, el punto es este, encestar, eso sí, ahí está, bien, acabo de encestar, buen inicio, y, este, bueno, los dibujos están bastante cotorros, los personajes y, este, todos los aficionados que están atrás, que, este, se emocionan cuando, ahí, 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 ahí está, ya la agarré, se emocionan cuando, este, anotas, ahí, caray, ya me empataron, ahora vamos de a dos, de vez en cuando salen, este, varias, este, cosillas como esa cama que acaba de salir, que, este, nos dan, este, un poco de ayuda, ya me van a encestar, no, 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 bien, 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 acabo de encestar, nos, este, nos dan como ayuda o nos apoyan, y, este, también pasa esto que, este, nos cambian el balón, bastante chistosón, la verdad, yo gané, ahí está, los tres puntos, este, ganamos, pasamos, ya subimos a, este, la siguiente fecha, ahora vamos contra los ranos locos, muy entretenido, la verdad, aunque, este, cabe mencionar que, este, a veces encestar está bastante, este, complicadón, aquí vamos uno contra uno, ya les encesté, no, 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 ahhh, me lo alcanzó a quitar, no, 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 ah, bien, la recuperé, bien, perfecto, ganaba, está muy entretenido, la verdad, me gusta demasiado este juego, este, no, otro más, como les he, este, dicho, a veces, no se necesita, este, un juego con grandes gráficas, o con gran, este, dificultad para, pues, pasarla chévere, estos juegos que, este, en cierta forma, nos recuerdan a los juegos retros, ya gané, este, también tienen lo suyo, nos hacen pasar, este, buenos momentos, acabo de subir más, vamos a la siguiente fecha, vamos contra los osos, trampolín, ay, 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 eso es lo que les digo, los morenos la verdad es que, pues siempre la rompen en el baloncesto así que fue buena elección este, haber escogido a estos colegas, ¿dónde estoy? ¡ay vaya salto! ya hasta se salió de la cancha salta de más este colega ¡vámonos! ¡triple! ¡perfecto! no me anotaron nada eso es que me los llevé de calle, ahora vamos contra contra los barbas los barbas a ver, vamos allá se me hace que voy a ser el campeón de esta copa la verdad ¡bien! el pollo ese loco hizo que casi casi que se estara trampolín, trampolín time vamos a ver si nos podemos llevar la Flourless Victory nuevamente no dejemos que nos anoten ¡ah! casi ¡venga! ¡bien! ese fue como de tres teammates vamos allá otra más Flourless Victory por favor Flourless Victory ¡bien! ahí está ¡perfecto! no se anotaron nada muy bueno la verdad este juego bastante cotorro vamos a a contra los rosas no, no, no ahí eso de eso como que entró pero bueno no cuenta porque tiene que tenerla este el mono ahí vale vale me creo que ahora sí ya este la voy a chafear ¿no? ¡bien! se hace que sí voy a llevar la copa la verdad hora de trampolín ¡ah! no no si me alcanzó a quitar ¡no! qué condenado estoy a nada de perder se la gano se la gano ¡bien! empate ¿quién gana? ¿quién gana? yo, yo, yo voy a ganar ¡ay, ay, 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 ay! este rosa se pone loco condenado ven, apoyo ¡yo! ¡ay! me la quitaron justo ya que iba a notar no se vale vamos allá quítala apoyo, loco ¡sí! ¡no! otra vez ven para acá apoyo ¡no! qué tontería estoy a punto de ganar ¡ay, ay, ay! ¡ay! ya perdí bueno este, creo que este, bueno no, no perdí del todo solamente este me bajan este, un poco de nivel el punto sería solamente llegar pues a la cima yo creo que ya que estés ahí ya puedes este puedes ganar una copa o algo así en el modo arcade es lo mismo que acabamos de ver este, jugar así este, pues contra varios equipos pero ahí vas haciendo este como logritos y ahí es donde este, puedes ir desbloqueando también a otros personajes para que ya puedas ir escogiendo pues a otros diferentes a los rosas a los barbas a los morenazos o no sé a todos los demás que hay y este, pues bueno la verdad es que está muy entretenido se pasa este un rato agradable con este juego no necesitas ni conexión con internet ni nada así que pues la verdad está bastante satisfactorio espero también que a ustedes les guste no sé este cuál es el que les haya gustado más el de Touchdowners o este pero en especial para mí este es el que pues más me agrada pues bueno hasta aquí dejo este video espero que les haya gustado un like si no se han suscrito los invito a que se suscriban a mi canal para que pueda seguir haciendo este tipo de videos pues bueno los veo hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.